¡Ay, ay, yo te pego! ¡Ay, ay, yo te pego! ¡Delicia, delicia! ¡Rara la versión, verdad! ¡Nueva! Nos endulzamos el día, nos endulzamos este viernes con algo muy rico que nos aporta azúcar, la montaña en este momento. ¡Dulce, dulce, dulce! Estamos en el cuarto congreso iberoamericano de la nutrición y vamos a poner a prueba tanto a profesionales como estudiantes de la nutrición acerca de la fortificación con hierro del azúcar, que por cierto, solo azúcar la montaña lo hace. ¡Acompáñenos! ¿Qué has escuchado de la fortificación del azúcar? Que es muy importante para poder erradicar enfermedades como lo es la xeroctalmia. Creo que de las intervenciones en micronutrientes la fortificación del azúcar en Guatemala es una de las más importantes. ¿Qué tan importante es que se fortifique el azúcar? Lo que trabaja azúcar la montaña no solo es, digamos, la vitamina A, que ya viene como de cajón en todas las azúcares, sino que ahora tiene hierro, que es para la deficiencia de anemia, que lo padecemos tantas personas en este país, ¿verdad? La importancia del ácido fólico y el hierro es que evitan, en primer lugar, las anemias. En segundo lugar, el ácido fólico evita la malformación de los niños cuando las mujeres están embarazadas, ¿verdad? A nivel mundial uno de los problemas más significativos en términos de malnutrición es la deficiencia de hierro, lo que conlleva anemia y problemas colaterales o más bien directos de lentitud en el aprendizaje. Y lo que se pretende, pues también es importante mencionar que no se está promoviendo el consumo de azúcar como tal, sino que se está promoviendo un vehículo para llevar la fortificación a los lugares más vulnerables del país en cuanto a seguridad alimentaria, ¿verdad? Lo más importante de azúcar en la montaña es que nos da una opción para la población que vive en el noroccidente del país, porque es un mercado al que muchos productos no llegan. Entonces, ¿es sumamente importante fortificar el azúcar con hierro? Definitivamente, definitivamente. Y actualmente alimentos complementarios en la alimentación toman esto mucho en cuenta para incluir hierro en su formulación. Licenciado, mucho gusto. Y antes de irse tenemos un obsequio para usted por los segundos que nos ha regalado y para que lo comparta en su casa, en la oficina, me imagino también. Gracias, muy amable. Tenemos como más en el stand de Azúcar en la Montaña. Corta comercial y ya venimos. Gracias, David. Y Azúcar en la Montaña. Recuerda que ya viene el McDía Feliz por los Niños. Puedes ayudar desde ya comprando vales en preventa de Big Pack en todos los restaurantes McDonald's del país. El objetivo es que te puedas sumar a las miles de personas que apoyan el gran trabajo que hace la Fundación Infantil Ronald McDonald. Estos vales podrán ser canjeados después del McDía Feliz hasta el 31 de diciembre del 2013. El monto recaudado por los Big Mac vendidos a través de la preventa y del McDía Feliz del próximo 9 de octubre será donado a través de la Fundación Infantil Ronald McDonald para apoyar causas a beneficio de la niñez. Únete, súmate a esta gran campaña y ayúdame a decir que hay muy buenas noticias.